hola buenas tardes que tal saludos saludos bueno estamos transmitiendo lo que es la entrada o llegada de las imágenes que vienen de el platanar las imágenes de nuestra Santísima Virgen del platanar y estamos transmitiendo en vivo y en directo aquí por la calle Francisco y Madero lo cual desde pues en estas festividades que se llevó a cabo en diferentes puntos como en el Nuevo Poblado, las fiestas de Nuevo Poblado que las estuvieran bendiciendo y demás entonces pues el día de hoy entran todas las imágenes también hubo veladas acá en la Colonia Palmita y pues aquí estamos en vivo y en directo llevándole las imágenes con su amigo Alex Vargan transmitiendo entonces en un momento para que ustedes disfruten desde la comodidad de su casa y también pues puedan acompañar a las imágenes ya con nuevos mayordomos que viene la nueva mayordomía acompañando y las danzas de zonajeros y las cinco imágenes si no me equivoco que vienen entonces pues llegamos ya vienen, se acercan, se aproximan también se llevaron las antorchas el día de ayer y pues el baile el típico baile que se hace con las fiestas miren de Nuevo Poblado y pues aquí está tránsito y vialidad apoyando, protección civil y algunas personas que también acompañan en lo que es el peregrinar de la Virgen de El Platanal aquí estamos como pueden ver también pues hay familias que están esperando la entrada de la Virgen va a ser aquí por la Francisco I. Madero hasta concluir a la iglesia de San Juan Bautista y los invitamos a que nos acompañen en esta transmisión especial de la entrada de las imágenes de la Virgen del Platanar como cada año se está y se lleva y pues aquí entonces pues en este momento estamos esperando a que avance el contingente compartimos un poco de esta transmisión es una tarde soliada aquí en Tuxpan, Jalisco déjenles cuento está algo caluroso apenas una bebidita refrescante se antoja y pues para estar ya mucha gente muchas familias sabemos que están con lo del regreso a clases el día de mañana ya en la compra de uniformes mochilas y todos los sitios escolares que conllevan pues para este regreso a clases saludos Norma Arellano saludos, saludos, saludos saludos a la gente que está conectada muchísimas gracias y como pueden ver pues en este momento pues vienen arribando las imágenes también comentenos cómo se ve cómo se ve comenten, comenten como se ve la transmisión creo que lo voy a ver un poquito saludos José Ramcés excelente tarde gracias igualmente saludos bueno como pueden ver pues ya vienen entrando las imágenes las imágenes las imágenes de las fiestas de las imágenes de Platanás que el día de hoy se reúnen y las veneran pues la gente pues fueron desde Platanás otros vienen desde los ranchos de Huizapoles y así pues definitivamente amigos y amigas cada mayordomía cada hace su velada en diferentes puntos las velan las hacen su fiesta y también pues le agradezcan a las virgen del Platanás de distintas maneras y así nosotros pues acompañamos en este recorrido que es a Rosario de la virgen del Platanás a la bicicleta a la bicicleta a la bicicleta a la bicicleta y pues son cinco también en un momento más se va a reunir la virgen gracias gracias pues tratamos de hacer lo mejor posible en las transmisiones en el audio las imágenes todo por eso compartimos y a veces de vez en cuando pues el apoyo de todos ustedes se agradece para poder solventar más compra de gente los equipos en este caso pues vamos a seguir hay que tomar medidas precautorias un poco de apoyo no estaría mal aquí en la vialidad para este laera es lo que falta un poquito de apoyo en vialidad que hubieran dejado un oficial para el apoyo aquí ya que el tráfico a veces se mueve o que tomen vías alternas si vas a entrar a Tutspan amigo y amiga que vienes de diferentes puntos te recomiendo pues que también tomes las entradas las entradas opcionales que es por la calle Morelos las brechas ahora si como dicen y la Santísima Vieja del Plataná 2018 de Higualdad Anaís Ruiz con las banderas que siempre se distinguen cuando hacen la entrada triunfal de la imagen en este caso la acompaña pues la danza Azteca no lo saben pues ya saben la carne de Higualdad es transparente debemos atapar pero bueno se enojan porque se meten a las altrucciones ellos que vienen atrás de la nueva mayordomía de las vírgenes del Plataná en este caso pues ya sé profesor mayordomos 2022-2023 muchas felicidades hasta nueva mayordomía ya tenemos muchos años siguiendo la Virgen llenos de votos de la Virgen más de 15 años ya tuvimos una mayordomía ¿en qué año fue esa mayordomía? 18-19 18-19 y ya como que otra vez le dijo la Virgen por el gusto de servir de la Dios muy bien por el recibido por agradecimiento muchas felicidades enhorabuena y pues ahí vamos a estar acompañando en toda esta trayectoria pues con ustedes y que nos invitan también y no lo voy a regallar profes nos hemos proyectado a hacer calpa reparto de décimas de la Virgen todo lo que conlleva bien a las fiestas es por buenas tradiciones exactamente para que la gente conozca las tradiciones cómo es cómo se hacía antiguamente lo que es bien bien la tradición y que mucha que esta Virgen del Platanaje sepan que mucha gente viene también de Estados Unidos a verla le viene a la Virgen peregrina desde Houston también a ver que nos ponemos en contacto para contacto a la historia de esta Virgen que fue la primera peregrina cuando hubo el problema con Jorginho Díaz que se quería jugar se quería quedar con la Virgen el Platanaje entonces subió ella que era la peregrina y por fin se le tiraron el problema se le entregó una Platanaje que era como la primera peregrina la güerita ah si si algo así supe que se le quería quedar y que ya se la diciendo esto de nosotros de nosotros ahora de nosotros ahora de ustedes por este año es de ustedes bueno también de ustedes y del pueblo ustedes son los que se van a encargar que el pueblo la siga venerando muy bien muchas felicidades así que vamos a hablar seguimos seguimos en esta transmisión especial ellos son los nuevos mayordomos y vamos a tener próximamente una transmisión especial contándole las historias ya quedamos ya quedamos ya nos dijo entonces pues vamos a estar amigos y amigas la noticia es que próximamente con los mayordomos también saludos desde Los Ángeles California saludos hasta Los Ángeles California a todos los hijos ausentes el platanar también saludos para todos ellos para toda la familia saludos Marisol Silva yo no me peleo yo soy libre yo no me peleo simplemente es saber respetar el espacio si tú estás transmitiendo o yo estoy transmitiendo pues que no se ponga en medio nada más que no me que no me tape la imagen esta persona se molesta cuando uno se pone en medio entonces eso es lo que yo digo si yo estoy transmitiendo y estoy grabando pues sencillamente que respete y que se haga un lado y no tape la imagen pero bueno eso es lo de menos lo importante es pues es esto la fiesta que se está viviendo el día de hoy acompañando la danza y pues saludamos mayordomos al profesor que de hecho fue mi profesor de facultaria que hace la danza que hace la danza pues como había comentado que iba a entrar por Obregón pero no sabe donde quedaron los sonajeros porque dicen que venían sonajeros y no nos mueven el ritual que hacen la danza ya que a la vez porque estamos purificando con el copal la danza y y y y y y y Saludos, saludos Ya, ya, aquí voy a Trabajar los 5 tacos que me he comido El pozole, la barbacoa La birra y todo lo demás Que ya hemos comido Y esto que lo que hacen ellos Pues purifica la vida El este El ambiente No más que De cada Lo que hacen con el incierto Y los 4 puntos cardinales Y vean los ángeles Que bellas ángeles vienen Aquí La imagen No es nada de mujeres Bien La primera Gracias a que Como la verdad Es mucho trabajo Es cansado Como en acá las muchachonas Están por más de una hora Dos horas De una manera de esto Si es muy cansado La novela, la devoción Es algo importante La novela, la devoción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Flor Sánchez. Saludos hasta Zacatecas. Es una de mis clientas. Ya no me compraste. Gracias. Ya no hicimos negocio. Lo de los cosméticos y todo eso que ademas vendo a mayoreo. Me cambiaron. Me cambiaron. las cosas que no hicieron la tantalidad. Seguimos. Hombre. Seguimos. Te pintaron. Deli. Te pintaron. Te pintaron. Te pintaron. Yo recuerdo que venía una danza de zonajeros Pero ya les digo, la patrona, la patrona viene muy atrás Voy a ir a esperarla A mi punto de vista Voy a ir a esperarla 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 Ya está muy bonito este ranking Bueno, todos los rankings Se van a empezar a acomodar Voy a ir a esperarla Voy a ir a esperarla Ya lo que está molrando Va a ir a ese caballo Yo voy a decir lo que están pasando, muchas de las imágenes ya van a estar metiendo, pero hasta el momento ya están llegando, aquí a la iglesia está abajo, y el párroco nos está recibiendo y bendiciendo la llegada de los peregrinos, todas de las cinco imágenes que hay, en este momento ya, aquí afuera de la iglesia, de San Juan Luis. Saludos a Jaime Barragán, Saludos Rubén Sacata, Saludos, 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 gracias por conectarse, gracias por seguir esta transmisión especial de la llegada de las imágenes del platanar de diferentes puntos, del platanar de Cabo Poblado, de la colonia La Fulmita, y del rancho Los Guizamboles, y así, y la imagen peregrina, que es la que están esperando que también pues llegue. La llamada del Señor, que no recuerde que lo mantenía, solo es pasaje, en cambio, Dios es eterno. Vamos a ver el cielo, ese ritual, Vamos a ver el cielo, vamos a ver el cielo, vamos a ver el cielo.